Con un saquito que es un aneurisma de la comunicante anterior, o sea, significa que va a llevar sangre para la otra, o digamos, va a disminuir la dedicación de la otra antena de cerebro anterior. Miren, esta es una geografía de incidencia lateral, la travesía de la que estuvimos. Miren, esta es una angiografía vertebral. ¿Cómo se logra que disminuya las arterias? Para verlo, la arteria carótida interna se toma como punto de referencia la arteria carótida primitiva a nivel de la bifurcación, ustedes todos saben, por la anatomía, por encima del borde del cartílago piroideo. Entonces, se logra cruzar la arteria y se inyecta su talla y contra. Y para la arteria vertebral, se utiliza la región posterior a la arteria vertebral. Entonces, acá vemos, viene el tronco vacilar, la arteria vertebral, de un lado, se inyecta el contacto y se va a pacificar y va a dar las arterias comunicantes posteriores, las dos comunicantes posteriores. Y antes de la bifurcación, la arteria vertebral, antes de unirse con la otra arteria vertebral, para formar el tronco vacilar, va a dar la arteria, la pica, la arteria cerebrosa posterior. A nivel del tronco, van a dar las arterias cerebrosa superior y ácero inferior. También van a dar una rama para el tronco cerebral y una ramita para el preso coronario. Esta es una anclorafía vertebral en incidencia lateral, como les mencionaba. El tronco vacilar, la arterial posterior. Y acá están, miren, las ramitas de las cerebrosa superior, antes de venir, y posterior inferior, ¿no? Antes de venir, la bifurcación, la arterial anterior, y acá hay un tronco vacilar. También, cuando se hace un estudio angiográfico, la primera fase del estudio, o sea, a poco tiempo, a poco minuto de haber inyectado la sustancia de contraste, a los pocos segundos, se logra primero una, evaluar una primera fase, que es la fase arterial, luego sigue la siguiente, es la fase capilar, y una tercera fase, que es esta que estamos viendo acá, que es la fase venosa. O sea, donde, miren, vean, el seno general superior, la vena de la B, y las venas corticales. Acá vemos, miren, el seno recto, el seno lateral, dice, va en la vena ligular interna. Entonces, esto es para la fase venosa, y van a ver cómo en una malformación arteriovenosa, no se respetan esta representación por fases, inmediatamente en la fase arterial, se ve en la fase capilar, y se ve en la fase venosa. En un estudio angiográfico normal, generalmente, una vez que desaparece la fase arterial, ya no existe, aparece la fase capilar, ya no existe la fase arterial, y tampoco la fase venosa. Y cuando aparece la fase venosa, ya no existe ni fase arterial, ni fase capilar, con el flujo vascular venoso. Miren, esta es una malformación arteriovenosa en la región parietal. Ustedes ven, miren, vemos la arteria cerebral media en la parte parietal, miren, acá vemos un área, donde hay una mezcla de las tres fases, fase capilar, fase arterial y fase venosa. Y existe una disminución del flujo vascular en otras áreas, porque esto va a producir una especie de robo vascular. Esto se corrige a través de un catéter intravascular, y se emboliza en esta zona para que esto se le croce y se corrija. Miren, este es el mismo paciente después de una hembolización. ¿Han visto cómo se va a restaurar toda la fase arterial? Si ustedes comparan el flujo vascular en un paciente normal, sin malformación arteriovenosa, y comparan el flujo vascular del mismo paciente, pero con malformación arteriovenosa, y una malformación arteriovenosa donde vemos fase arterial, fase capilar y fase venosa. Todo eso es la malformación arteriovenosa, venosa que va a producir sangrado, hemorragia de su adrenalidea, y un cuadro vascular, cerebral, complicado. Esta es una biografía, miren, es un paciente con un traumatismo de ser cuadro craneano, donde lo que llama la atención acá, ustedes ven, ven una especie borrosa, en toda el paréntima de un hemisferio cerebral, incluso parte del otro hemisferio cerebral. ¿Por qué? Porque hay una hemorragia subalaturoidea, es la característica de la imagen de una hemorragia subalaturoidea, por una confusión de un pequeño sangrado. Esto es, las imágenes batulares con tomografía, que ya mencionaba, miren, el aneurisma es la complicada, miren, acá está el aneurisma, esta es una imagen tridimensional del polígono de Wiggs, que corresponde a la comunicación anterior. Entonces, si se puede, esto se puede corregir, por un día, a través de la analogía intervencionista, o a través de la neurocirugina. Por supuesto que el tratamiento con la neurocirugina intervencionista es menos cruento, es más rápido, menos costo, y menos riesgo de complicaciones, ¿no? Porque el tal encéfalo siempre tiene sus riesgos. Este es otro estudio biográfico en el polígono de Wiggs, donde vemos a la cerebral posterior, la comunicante posterior, que es rama de la carótida interna, la comunicante anterior, la comunicante y la dosa en adelante. Esta es una reconstrucción en 3D, miren, también existe a través de la resonancia, la angioresonancia, miren, donde acá sí, definitivamente podemos ver una mezcla de fase arterial y fase heredosa, sin pensar que estamos frente a una malformación, ¿no? Tienen un corte coronal, donde vemos las carotidas primitivas, con la divulgación. Continuamos con el arco coronal, bien. El otro tema mencionaba acerca de la tomografía, ¿no? La tomografía es un procedimiento que nos va a permitir no solamente evaluar el rotinete del céfalo, sino también las estructuras óseas que van a formar, que van a proteger al céfalo. Entonces, generalmente, esto se hace con cortes axiales, al inicio, y son cortes algo oblicuos, de esta manera que, si no es, en un plano, si podemos ver la parte, por ejemplo, en este caso, la pirámide nasal, en la parte posterior, podemos mover la nuca, la nuca, el colombújo de la nuca. Entonces, acá podemos ver las cavidades neumáticas craneofaciales, estas cavidades neumáticas 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 raciales, el de febrilá, 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 el hueso malado, el hueso más largo, los diferentes músculos de la cara, tienen un corte mucho más alto, porque ya vemos, el cerebelo, el nervis, y, el conducto, que va a constituir, en un corte más alto, el cuarto ventrículo. También podemos ver, los peñazos, las cavidades neumáticas, del peñazo, como el oído izquierdo, que eso vimos ya, en la clase pasada. Ahora, la cirugía, para ver parte del sistema, que es el sistema, del sistema, del nervis central. Acá, como va a ver, el nuevo ocular, el cristalino. Y, por ser más alto, ya vemos, los logros temporales, que, que crecen. acá vemos, miren, esta es parte, de la escena frontal, acá podemos ver, los músculos, oculomotores, dentro de la, órbita ocular, o de la posa ocular, en la pared, los lóbulos, mortales, temporales, paridos, y comestinales, miren, señalando acá, el lóbulo, de la insula, en la parte interna, de la ciudad de Silvio, que es esta zona de acá, Estas imágenes negativas, los rayos transparentes, todas estas rayos transparentes corresponden a las cisternas, cisternas cuadrigelinales, este es el tercer ventrículo. En esta zona vemos la sustancia gris periférica y la sustancia blanca central, y en esa sustancia blanca central encontramos parte de los núcleos basales, la cabeza de los núcleos cuadrados, la parte que se ve con mayor relación, que lo van a ver en otro corte, es relacionada con los cuerpos anteriores de los ventrículos laterales. En la parte central de este tercer ventrículo tenemos al tálamo, la cisterna cuadrigelinal, el núcleo cuadrigelinal, de la cisterna ANI, que va a comunicar parte de la cisterna cuadrigelinal de la cisterna interpericular. Tiene acá mismo con más claridad, calidad neumática frontal, glóbulo frontal, temporal, palital, occipital, y esto que viene acá con número 28, que está en la parte posterior, que es una calcificación de la glóbulo pineal. Esto que viene acá es una calcificación de la glóbulo pineal, este es el tercer ventrículo, este es parte del tálamo, el tálamo, esto que viene acá está con número 28 en la cabeza del núcleo cuadrado, y la relación que tiene viene con el cuerpo anterior del ventrículo lateral en un cuerpo axial. El tálamo viene con esta sustancia que viene acá, que es la sustancia blanca, la cápsula interna, porción anterior y posterior de la cápsula interna, esto que viene acá, el núcleo ventricular, que junto con el núcleo cuadrado va a conformar el glóbulo pali, perdón, el cuerpo estriado, este es el núcleo ventricular, ahora, con resonancia van a poder definir mejor la parte del núcleo ventricular, esta es la cinsura del silbio, miren, número 23, atrás, en la parte posterior, tenemos un flexo porbileo, miren, mucho más alto, ya no se ve, la cavidad neumática frontal, vemos la cinsura interentiférica, cara interna del océfalo, la cara externa, vemos, miren acá, con más suerte de la cinsura blanca, la cápsula interna, el núcleo ventricular, la cápsula interna, la cápsula interna, la cápsula interna, los cuerpos posteriores con, los flexos porbileos, los glóbulos occipital, los lentículos laterales, la sustancia blanca, la cápsula interna, que son fibras, el cuerpo calloso, el rodillo, la parte anterior, la parte posterior, y la parte más alta del cinsura, podemos ver, el cinsura interna, el cinsura interna, los híbranos, las híbranos,